¡BURN IT DOWN! ¡Oh! ¡Clipeado de ángel! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Fue la patada del Mesías! Él habló, ¿se acuerdan? Hace poco. Dijo que le iba a dar un pesutón a la duda. ¡A la duda! ¿Se estaría refiriendo a algo como esto? ¿Y providencialmente estaban Selina y sus compañeros? ¡Pueso! ¡Pueso! ¡Para el campeón del WWE! La declaración está... Sí. Muy clara. Ya sabemos a qué se refería el Mesías. Quiere entrar la fotografía del campeonato del WWE. Sin muchas palabras. Y quizás sin mucha acción. Pero la que hubo era la necesaria. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Otro pisotón para McIntyre! ¡Sí! Esto llama guerra. ¡Esto llama guerra! ¡Gracias, familia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!